Voy a hacer la imagen, pero tú eres todo el resto. ¡Un momento! Ella es mi esposa. No, futura ex-esposa, porque acabo de traer los papeles del divorcio para que los firmes. ¿Aquí? Aquí mismo y ahora. No veo la necesidad de explayar más esta situación tan ambigua, Koki, cuando claramente estás listo para rehacer tu vida, ¿no? La más bella, ella es un ángel que vive en la tierra. Yo lo sé y deja huella. Vuela muy alto como los cometas. Enciende el fuego al pasar. ¿Qué puedo hacer para atraparla? A ver, yo soy el cerebro, la parte intelectual, y bueno, tú has sido la cara. Sí, yo voy a hacer la imagen, pero tú eres todo el resto. ¡Un momento! Claro que te perdono. Ay, chico, no seas goloso. A ver, yo soy el cerebro, suave, leệu, suave. No es nada. Gracias por ver el video.